Este amor está llegando lejos Tú y yo somos un espejo No hay tormenta si tú eres mi guía Tú eres mi luz de noche y de día Dame, dame de tu sonrisa la clave Que me diga ¿Cuáles son tus sentimientos? Yo en todo momento te daré una señal Para que siempre me ames Yo en ti, tú en mí, no hay nada que hacer Nuestro amor es letal Si te vi o tú me viste a mí Ya no importa, solo sienta el ritmo Déjate caer, no hay explicación A este gran precipicio de amor Dame, dame de tu sonrisa la clave Que me diga ¿Cuáles son tus sentimientos? Yo en todo momento te daré una señal Para que siempre me ames Yo en ti, tú en mí, no hay nada que hacer Yo sé que nuestro amor es una carta del destino Que se juega mi corazón Para poder estar vivo ¿Cuáles son tus sentimientos? Yo en todo momento te daré una señal Para que siempre me ames Yo en ti, tú en mí, no hay nada que hacer ¿Cuáles son tus sentimientos? Yo en todo momento te daré una señal Para que siempre me ames Yo en ti, tú en mí, no hay nada que hacer Nuestro amor es tan letal